y ahora con este convenio que está firmado por la suma durante cinco años de 500 mil dólares le entregamos todo el famatina a la base, eso es cargadoso, hay que obrar con valentía y no hay doble discurso en mí a mí me duelen cuando de ahí se grita que hay doble discurso, a mí no me duelen con esas cosas yo jamás tuve doble discurso en nada en mi vida, yo si les digo que voy a terminar con la corrupción a la roja la voy a terminar y vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de Nueva York Infernal 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 Infernal